¿Qué tal amigas y amigos? Esta es Frenaeso Noticias. Hoy es miércoles 28 de enero de 2009. Les saluda su voz informativa Gloria Esther Castillo. Estas son sus noticias para el día de hoy. En el día de hoy, la Unión de Pueblos Indígenas de Panamá, dirigida por su presidente Betanio Chiquindama, realizaron una conferencia de prensa para denunciar los diferentes problemas que sufren los distintos pueblos indígenas de Panamá, como también desarrollando sus demandas al gobierno nacional. Hoy en día vemos con preocupación que los que establecen las leyes comarcales y las más normas reconocen los derechos de los pueblos indígenas, no se cumplen y muchas veces son violentados. Hechos de nuestra denuncia. 1. Invasiones constantes en las comarcas y territorios indígenas por los colonos, empresas ganaderas, caso Santa Isabel, comarca Cunayala. La inseguridad permanente en las fronteras con Colombia, donde las comunidades indígenas son invadidas por grupos armados extranjeros colombianos. 3. Ejecución de los megaproyectos en las comarcas y territorios indígenas sin el consentimiento previo e informado de las autoridades indígenas. 4. Construcción de represa hidroeléctrica en Charco La Pava, comarca Nuevo Bule, Nazo, Tabasara. 5. Apertura del tapón del Darién y la interconexión eléctrica sin tomar en cuenta la existencia de las comarcas y comunidades indígenas. 6. Derogar las leyes de áreas protegidas y concesiones en las comarcas y territorios indígenas y tierras colectivas. 7. Gerencia de los gobiernos en la estructura tradicional de los pueblos indígenas como son los congresos generales. 8. Revisión de leyes comarcales a fin de fortalecer las autonomías de los pueblos indígenas. En consecuencia, exigimos 8. Ratificación del convenio 169 de la OIT de manera urgente por el gobierno actual para beneficio de los pueblos indígenas. 9. Desalojo inmediato de los colonos que han invadido las tierras y territorios de las comarcas y comunidades indígenas. 9. Suspender de forma inmediata la discusión de proyectos de ley número 459 que reposa en la Asamblea Nacional de Diputados que atenta a los derechos de los pueblos indígenas. 10. Al señor presidente de la República, licenciado Martín Torrijos Espino, de no atender nuestra demanda, estamos en la capacidad de tomar medidas drásticas para los beneficios y los intereses de nuestros pueblos indígenas de Panamá. 10. La Paz de la República, licenciado Martín Torrijos Espino, de no atender nuestra demanda, estamos en la capacidad de tomar medidas drásticas para los pueblos indígenas. 10. La Paz de la República, licenciado Martín Torrijos Espino, de no atender nuestra demanda, estamos en la capacidad de tomar medidas drásticas para los pueblos indígenas. 11. La Paz de la República, licenciado Martín Torrijos Espino, de no atender nuestra demanda, estamos en la capacidad de tomar medidas drásticas para los pueblos indígenas. 11. La Paz de la República, licenciado Martín Torrijos Espino, de no atender nuestra demanda, estamos en la capacidad de tomar medidas drásticas para los pueblos indígenas. 11. La Paz de la República, licenciado Martín Torrijos Espino, de no atender nuestra demanda, estamos en la capacidad de tomar medidas drásticas para los pueblos indígenas. 11. La Paz de la República, licenciado Martín Torrijos Espino, de no atender su pliego de peticiones y de no renunciar al derecho que les asiste como es la huelga que están realizando. 11. Bueno, lo que estamos esperando ahora mismo es que el día miércoles, que es mañana, estamos esperando de que ya a mitad de él nos citó otra vez como ya quinta vez, porque ya han ido cuatro citaciones y la empresa no se ha aparecido, como que no tiene su deseo de negociar, pero nosotros sí tenemos el deseo de negociar, 11. Así que nosotros sí vamos siempre a las citas y mañana es un día, a la una de la tarde, estamos también citados otra vez, a ver si la empresa se aparece a negociar. 11. ¿Van a seguir mientras con algunas acciones mantienen la huelga? 11. Nos mantenemos la huelga. Esta huelga no se puede levantar así, sino que hasta que ya no salgan a negociar la empresa, nosotros podemos levantar esta huelga. 11. Depende de una negociación y el acuerdo que queremos, se podrá levantar una huelga, al menos no. 11. El señor Eladio Fernández ha venido denunciando la manipulación con que fue tratado por parte del Gobierno Nacional y por eso han decidido continuar sus cierres parciales demandando sus cuatro puntos, incluido un aumento general de suspensiones de 30 balboas, regulación de la canasta básica familiar, entre otros aspectos. Escuchemos. 11. Ellos han dado de fecha el día jueves 29 a las 3 de la tarde. Nosotros les hemos prometido a ellos que mantenemos el cierre y que, si no hay solución este día, para los cuatro puntos que nosotros hemos solicitado que son, el aumento que ya no son 25 balboas, sino 30, porque el costo de la vía sigue subiendo. Los seis décimos que ya se aprobó un proyecto de ley que falta la sanción del Ejecutivo. El tercero sería que el artículo 284 de la Constitución contempla que el Estado tiene que regular los alimentos, primero la necesidad de crear la oficina de control de especies. Y el cuarto punto sería lo que hemos pedido para nuestros compañeros policías, el aumento de 500 dólares base de suelo para la policía, para evitar la corrupción que se está dando, porque los compañeros policías no pueden vivir con 600, 60 y pico dólares, estando la canata básica entre 100. Entonces, de no haber solución, el jueves nos quedaremos aquí hasta que vengan las elecciones, porque lo que es el TRE le vamos a dar raya. Miembros de la comunidad de Villamaría 1 y 2 realizaron una conferencia de prensa en el día de hoy para denunciar los actos de corrupción dirigidos principalmente por la corregidora de alcaldía, pero también reiterándole y exigiendole al Gobierno Nacional la necesidad de una vivienda digna para ellos como todo el pueblo panameño lo requiere. Y a la misma vez en el caso de Villamaría, los muradores de Villamaría, número 1 y número 2, las cuales ponen en práctica una toma de tierra de unas tierras que están ociosas por más de 40 años, la cual se señala que es de la familia Bayarino. Y a la misma vez entonces la corregidora de Alcalde Díaz, o del sector, no utiliza el debido proceso, ya que efectivamente el demandante debe llevar la sugerencia a la corregidora. La corregidora debe citar a las partes. Y efectivamente ahí entonces se hace el proceso que la ley señala, mas no así. Lo que hace la corregidora es que llega con los policías del área sin ninguna justificación, sin ninguna orden. La comunidad está pasando por muchas situaciones, por la abogada del supuesto dueño del terreno, y también por la misma corregidora que nos sentimos perseguidos por ello, porque nosotros no tenemos el conocimiento del lugar tampoco, pero tenemos el deseo de tener nuestro hogar y tener un hogar digno, y así mismo también queremos que nos ayuden también el gobierno para que nos atienda nuestros casos y nuestras necesidades. El Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, COFARESAVI, realizó un cierre total frente a Medicina Legal, frente a NOVI, demandando y exigiendo la renuncia de Vicente Pachar por su irresponsabilidad en el manejo del tratamiento de los pacientes y familiares que han sido envenenados por dietin y glicol. No no ha sido con el dietin y el glicol, sino con los diferentes casos. Ejemplo, el preso recuerda todo que se fugó de la cárcel, que diagnosticaron que se había caído un palo, y resultó que no se había caído nunca ni un palo, sino que le habían dado una palera. Pues así, muchísimos casos más. Estas fueron sus noticias para el día de hoy. Se despide de ustedes su voz informativa, Glorister Castillo. No sigan antes recordarles que Frenadezo Noticias es un medio alternativo, tanto para Panamá y el mundo. Hasta luego. , hasta luego. Sí!